MISTER GATO Dicen que yo soy un borrachito porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente, no estoy casado ni estoy comprometido por eso Piensa ser soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar Viernes de soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero emborrachar Soltero, soltero soy, me gustan las gatitas, si señor Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy, me gustan las mujeres, si señor Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar Dale, 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 dale Mr. Gato Caramba Dicen que yo soy un borrachito porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente, no estoy casado ni estoy comprometido por eso Piensa ser soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar Viernes de soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero emborrachar Soltero, soltero soy, me gustan las gatitas, si señor Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy, me gustan las mujeres, si señor Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar ¡Gracias!